Con el sol a verte, chiquita! Con el sol a verte, por eso estoy muy contento Con el sol a verte, cerrará mi sufrimiento Dime morena, si siento lo que yo siento Dímelo pronto, si contigo eres feliz No te arrepientas, que hagas caso a la gente No te arrepientas, que tú me mirarás a mí Aunque te digan, que soy borracho y perdido Y yo soy rubillo, y hasta México me beso por ti No te arrepientas, que no te arrepientas Salud, 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 salud Ayer atrás se les iba a comprar ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba los borrachos! La cosecha completa Y lo aseguro Que con el tiempo tendré amor A un heredero Que nos venga a consolar